Se llama Ovidio García y es el nuevo jefe del CPI en Albacete. Ha sido elegido para estar al frente de los servicios especiales de prevención y extinción de incendios por su amplia experiencia como profesional. Una persona que conoce muy bien el cuerpo, ya que forma parte de él. Hemos buscado un perfil profesional, un perfil de dentro del organismo y un perfil de una persona que conoce muy bien los parques de la provincia. Y que conoce muy bien el trabajo que desempeñan los bomberos de la Diputación en el día a día. Ovidio es una persona diplomada en Trabajo Social y que está actualmente cursando un máster en Protección Civil y Gestión de Emergencias por la Universidad de Valencia. Y es una persona con un currículum muy extenso en materia relacionada con el CPI. No en vano, es bombero del CPI de la Diputación Provincial con antigüedades de mayo de 1997. Ha sido jefe del turno del Parque Comarcal de Villarrobledo. Desde junio del 2004, suboficial de sección en Villarrobledo. Además ha sido fundador y coordinador de la Unidad de Rescate Subacuático del CPI en enero del 2001 hasta febrero del 2005. Y es instructor y formador en rescate de varias especialidades, entre otras la acuática, la subacuática y el desescombro. Y también miembro de la Unidad de Rescate del CPI. Lo han definido como bombero de vocación y él mismo se ha comprometido a trabajar porque el CPI de Albacete vuelva a estar en el lugar que le corresponde, gestionando de manera más eficaz todos los recursos disponibles. La línea básica de trabajo va a ser un poco una gestión de todos los recursos del CPI de una manera mucho más eficaz para que el trabajo que hacen los grandes profesionales que tiene el CPI repercuta en los ciudadanos y que este trabajo sea de muchísima más calidad. Que a fin y al cabo creemos que es nuestra obligación y para eso trabajamos. Y para conseguir esos objetivos será de vital importancia cuidar de la formación de los bomberos. Gracias.